¿Conocés por ejemplo los humedales de Santa Lucía? Sí. Son espectaculares. Viví por ahí un tiempo. ¿Viviste por ahí? Sí, en Ciudad de Plata. Para aquellos que les resulte una zona desconocida, en un ratito los vamos a conocer por de la mano de Marianela Lugano. ¿Verdad es que lo vamos a conocer ahora? Marianela Lugano estuvo por allí recorriendo toda una oferta que tiene que ver con lo gastronómico, pero también con paseos ecológicos en un lugar realmente increíble. Lo vemos. La Macarena es un establecimiento frutícola, nació como un establecimiento frutícola, acá en la zona del rincón de Melilla. Y bueno, hace unos años vimos la necesidad, o siempre vimos la necesidad de complementar nuestra actividad productiva con una actividad que involucrara también algo de aprendizaje, de cómo funciona la parte frutícola, de cómo funciona lo que siente un productor frutícola. Y sobre todo en lo que es el mundo de hoy, está buscando lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros tenemos un lema que es biodiversidad y producción. Nosotros queremos producir y cuidar el medio ambiente y viceversa. Los visitantes acá lo que van a hacer, van a participar de cómo funciona el establecimiento, van a poder recorrer montes nativos, van a poder hacer recorridos en bote, recorridos por el humedal. La zona nuestra, como está un poco separada, es un humedal que está completamente impoluto, está limpio, limpio por completo. La seguridad acá es la máxima. Y después nos vamos a introducir en la parte productiva. En épocas que hay fruta, van a poder cosechar fruta. Y si no, las actividades propias de la época. Por ejemplo, ahora en los recorridos, nosotros llevamos a la gente, les enseñamos cómo es la poda, cómo funciona la poda. Entonces hacemos que puede también. Dentro de las cosas que nosotros hemos puesto en práctica acá, es lo que es la parte de intuición. Nosotros tenemos recorridos para gente discapacitada y tenemos recorridos para gente ciega. Nosotros arrancamos en nuestro centro de interpretación con un mapa áptico. El mapa áptico es un mapa táctil, donde la gente puede tocar, ver todo el recorrido. Y después nos llevamos a hacer los mismos recorridos que hacemos con personas normales, para personas ciegas o para personas discapacitadas, motrices. Entonces, nosotros creemos que todo el mundo tiene derecho a vivir en las mismas condiciones. En nuestro establecimiento, lo más importante que van a encontrar es la tranquilidad. Acá no hay ruidos de ninguna índole. Acá no hay autos. El único ruido son de los pájaros o cuando está por llover el de las ranas, que a veces está molesto. Solo es necesario esperar Para estar juntos los dos En este viaje astral Para...